Esto que yo siento acá, que no lo puedo explicar Esto que me pasa, esas ganas de volar Eso que yo siento acá, que no me deja pensar Que nació de golpe, del deseo de cambiar Eso que dicen tus ojos, que yo solo puedo ver Como un ángel en el cielo, quiero creer, quiero creer Un amanecer, ángeles del mundo podemos ver Un amanecer, ángeles del mundo queremos ser Es lo que yo siento acá, que me hace despertar Que esconde el secreto del silencio de soñar Eso que dicen tus ojos, que me hablan sin hablar Como un ángel en el cielo, quiero volar, quiero volar Un amanecer, ángeles del mundo queremos ver Un amanecer, ángeles del mundo podemos 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 ver